Luego del accidente que se registrara la noche del domingo entre dos ambulancias del Centro Médico de Cozumel y de Islamet sobre la carretera transversal en la que como aves de rapiña intentaban a toda costa llegar primero al lugar del accidente y en el que el conductor de la ambulancia del CMC, Ricardo Durán, manejaba bajo los efectos del alcohol, el presidente del CMC asegura que esas situaciones de alcoholismo y rapiña se acabarán ya que se trabaja en beneficio de la comunidad, pero tal parece que únicamente está velando por sus intereses ya que mencionó que las disposiciones de sus paramédicos es la de trabajar éticamente con las personas que están malheridas y trasladarlas de manera inmediata al cercano y mejor hospital para ser atendidos con el mejor personal, lo que pone de manifiesto su prepotencia y abuso laboral al creer que solo dicha clínica puede atender a la población cuando han habido infinidad de quejas por las condiciones en las que son tratados los pacientes y hasta amenazados con meterlos a la cárcel si no pagan su cuenta médica, además de las múltiples sanciones que se le han impuesto por llegar a una emergencia cuando no se le ha dado la autorización de hacerlo por parte del CRE y todo por acaparar a lesionados para llevárselos a dicha clínica y cobrarles las perlas de la Virgen para su propio beneficio. Reprobamos las acciones sucedidas el día de ayer, número uno porque un vehículo de la compañía Life obstruyó el paso de la compañía que fue despachada por el CRE, que en este caso fuimos nosotros cumpliendo con el reglamento de este acuerdo voluntario, número dos, reprobamos que haya la acción de este tipo de personas en situaciones de emergencia porque lo único que hacen es obstruir la atención de la mencionada emergencia. Gracias. 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 Gracias.